Hace tanto que no hay tiempo para vos Para mí Y correr no es una opción en este viaje Sin fin Nunca pude resignarme a escapar Sin mentir Sin hacer de cuenta que no me costó Alejarme y seguir Caminar con el fin de llegar a qué A vos, a mí, a los dos Sin pedirle nada cambio a la razón Sin siquiera escuchar tu voz La mirada descansó en el suelo frío Una última vez Escuchar que me querés es un dolor Que vos hoy ya no ves La mirada descansó en el suelo La mirada descansó en el suelo La mirada descansó en el suelo No es cerca y lejos Es el mejor lugar que hay hoy Detrás del silencio Y nada raro alrededor Te escucho Te miro Te digo Te digo Que al final Me voy 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 Me voy